chile amigazo como anda pues ando llenando mi casa no puedo llenar la bolsa oiga pues que guantes trae, se me hace que trae los del granero o no trae del granero usted del granero guantecitos son son marca oiga trae una bolsa media curiosita esas bolsas que usted trae se me hace que se descocen al primer hervor, en la primera lluvia se deshacen no amigazo como se va a deshacer ni que fuera polvorón amigazo a caray oiga pues usted se la sabe de todas a todas que pinche manoteo trae tan perro que pinche manoteo trae tan perro usted perro manoteo oiga mayores te iba echando puro jalao pura con la zurda oiga con la pura zurda hecha quien usted pues amigazo acá tengo la iris ah cabrón oiga usted me hizo trampa no por qué pues pensó que iba echando puro jalao amigazo si pero ya miré que trae una tijera en la zurda es bravo eh amigazo no más que ay cabrón no más que no más que se me hace que usted si si muele un kilo de nueces en un centón qué pasó amigazo como que un kilo de de nuecesillas las hace polvorono ahí vamos catemes oh pues son marca marca oye si es como un temerario no son marca lobo ah caray oiga pues cómo cómo anda usted patrocinando lo anda patrocinando ese amigo o qué eh cómo no pues es que están buenos oiga duran se me hace que esos duran hasta que se acaban no hasta que se acaban amigazo oígale usted trae extensión y está re flaquito y está re larguito ay amigazo gírenlo a dos manos no es un pinche lobillo no pues con la bolsa esa con esa bolsa se me hace que pizca sola esa bolsa no cómo no cómo va a pizcar sola ay joder la re chingada pues cómo chingados pues le manotea tanto ¿eh? irí cómo le rindí si así pizcara todo el día fuera un lobo pero nomás cuando ande conté en cámara le da reciecito da no qué pasó mi irí puro puro graneadito ¿cuántas lleva pues? eh llevo poquita ni la llevo porque lo hago no yo no me burlo no usted de seguro ya lleva tres edad tres ¿cuándo en las cuatro? no en grato ¿en las cinco no? tres anda en las cinco se me hace cinco cajitas ¿está bien no? no pues ya hay que ya con cinco cajitas saco para los frijoles yo ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué pasó? vamos hay sin albur pues porque usted no se va por otro lado no ¿qué pasó? perro pelotar y trae aquí aquí le tocó bueno ah bueno a ver espérenme pues porque a ver quiero ver como la mañita que tiene ahí pues para vaciar saludos amigos aquí el compa el compa flaco no si se avienta el amigazo Iri dale un saludo pues a tu raza a la raza le mando un saludo para todos esos que me siguen denle like compartan comenten ahí digan ah que cochino eres con la sorda no se vale pero ahí ahí estamos ahí es una mañilla nomás para ver para sacar el video no pues está bien Iri ya se vaya en un ratito se chingó estas dos Iri no pues no está pesado este este amigo qué dura en esas cajillas órale pues ahí estamos morrata morrata y y y y y y ¡Gracias!